¿Qué es la hormona del crecimiento? Imagine una hormona tan poderosa que ayude con el crecimiento de su cuerpo y continúe influyendo en su salud mucho después de que haya dejado de crecer. La hormona del crecimiento, una hormona clave en nuestro sistema endocrino, hace exactamente eso. Desde el momento en que nacemos, la hormona del crecimiento ayuda con nuestro crecimiento y juega un papel vital en cómo nuestros cuerpos se reparan, cómo metabolizamos los alimentos e incluso cómo dormimos. Exploremos el fascinante mundo de la hormona del crecimiento humano y descubramos los diversos factores que controlan su secreción e impactan nuestra vida diaria. Factores que afectan la producción de la hormona del crecimiento. La producción de la hormona del crecimiento por parte de la glándula pituitaria está influenciada por una variedad de factores, tanto fisiológicos como ambientales. Veamos algunos de los factores clave que afectan la producción de la hormona del crecimiento. Edad La producción de hormona del crecimiento tiende a ser mayor durante la niñez y la adolescencia, alcanza su punto máximo durante la pubertad y disminuye gradualmente con la edad. En los adultos mayores, la secreción de la hormona del crecimiento disminuye significativamente. Dormir El sueño juega un papel crucial en la regulación de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se secreta principalmente en pulsos, y el pulso más grande suele ocurrir poco después del inicio del sueño profundo. Las alteraciones del sueño, especialmente la pérdida del sueño profundo, pueden provocar una disminución de la secreción de la hormona del crecimiento, lo que afecta la salud y el crecimiento en general. Nutrición El estado nutricional juega un papel importante en la producción de la hormona del crecimiento. El ayuno y los niveles bajos de glucosa en sangre pueden aumentar la secreción de la hormona del crecimiento, mientras que la ingesta elevada de carbohidratos puede suprimirla. La ingesta adecuada de proteínas también es importante para la síntesis de la hormona del crecimiento. Ejercicio El ejercicio es un potente estimulador de la liberación de la hormona del crecimiento. Se ha demostrado que los entrenamientos de alta intensidad, como el levantamiento de pesas y las carreras de velocidad, aumentan significativamente los niveles de la hormona del crecimiento de forma temporal. Este aumento ayuda a promover el crecimiento muscular, mejorar el rendimiento físico y ayudar en la recuperación. Estrés Los factores estresantes agudos, ya sean traumas físicos o estrés emocional, pueden desencadenar el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, conocido como eje hipotalámico pituitario suprarrenal, y el sistema nervioso simpático. Esta respuesta implica la liberación de varias hormonas y neurotransmisores, incluidos cortisol, adrenalina, epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, y hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH. Si bien la elevación a corto plazo de la hormona del crecimiento durante el estrés agudo es una respuesta fisiológica normal, el estrés crónico y la desregulación del sistema de respuesta al estrés pueden tener efectos perjudiciales para la salud y alterar la secreción de la hormona del crecimiento con el tiempo. Género El género influye en los niveles de la hormona del crecimiento, principalmente debido al impacto de las hormonas sexuales. Por ejemplo, el estrógeno tiende a mejorar la secreción de la hormona del crecimiento, razón por la cual las mujeres pueden tener pulsos de hormona del crecimiento más altos en comparación con los hombres. La testosterona también aumenta la producción de la hormona del crecimiento, lo que contribuye a la mayor masa muscular que se observa a menudo en los hombres. Nivel de azúcar en sangre La hipoglucemia o los niveles bajos de azúcar en sangre pueden estimular la secreción de la hormona del crecimiento, mientras que la hiperglucemia o los niveles altos de azúcar en sangre pueden suprimirla. Los niveles de insulina también influyen, y los niveles más bajos de insulina se asocian con una mayor secreción de la hormona del crecimiento. Composición corporal El tejido adiposo o la grasa produce hormonas que pueden influir en la secreción de la hormona del crecimiento. La leptina, producida por los adipocitos, puede estimular la liberación de la hormona del crecimiento, mientras que el aumento de la acumulación de grasa visceral puede suprimir la secreción de la hormona del crecimiento. Condiciones de salud Ciertas condiciones de salud, como los tumores pituitarios, pueden afectar directamente la secreción de la hormona del crecimiento. Dado que el hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, que estimula la producción de la hormona del crecimiento, las enfermedades que afectan esta área pueden alterar los niveles de la hormona del crecimiento. Además, las enfermedades crónicas, la desnutrición y los trastornos metabólicos pueden afectar los niveles de la hormona del crecimiento. Desordenes genéticos Ciertos trastornos genéticos, como el síndrome de Turner y el síndrome de Prader-Willi, pueden afectar los niveles de la hormona del crecimiento. El síndrome de Turner puede provocar una deficiencia de la hormona del crecimiento, lo que afecta el crecimiento y el desarrollo, mientras que el síndrome de Prader-Willi a menudo provoca un tono muscular bajo y una estatura baja debido a una producción inadecuada de la hormona del crecimiento. Medicamentos Ciertos medicamentos pueden afectar los niveles de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, los glucocorticoides pueden suprimir la producción de la hormona del crecimiento, mientras que los beta-agonistas y los estrógenos pueden aumentar su secreción. Además, los secretagogos de la hormona del crecimiento, medicamentos que estimulan la glándula pituitaria, se utilizan para tratar las deficiencias de la hormona del crecimiento aumentando su producción. Suplementos nutricionales. A veces se utilizan aminoácidos como la arginina y la glutamina para estimular la producción de la hormona del crecimiento. Comprender estos factores no sólo proporciona información sobre el manejo de las afecciones de salud relacionadas con la hormona del crecimiento, sino que también nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre nuestro estilo de vida. Al alinear nuestros hábitos con cosas que estimulan mejor la producción natural de la hormona del crecimiento, podemos aumentar potencialmente nuestro bienestar y vitalidad generales. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias.